Pero cuando llegó la noche cuadragésimo primera, ella dijo, he llegado a saber, oh rey afortunado, que el califa acudió todos los días a la tumba de su favorita durante un mes, y el último día duraron las oraciones y la lectura del Corán desde la aurora hasta la aurora siguiente, y entonces cada cual pudo regresar a su casa, y el califa, rendido por la fatiga y por el dolor, regresó al palacio y no quiso ver a nadie, ni siquiera a su vizir Jiafar, ni a su esposa Sobeida, y de pronto cayó en un sueño profundo, velándole dos esclavas. Una de ellas estaba junto a la cabeza del califa y la otra estaba a sus pies. Pasada una hora, cuando el sueño del califa ya no fue tan profundo, oyó a la esclava que estaba junto a su cabeza decir a la que estaba a sus pies, qué desdicha amiga Subhya. Subhya contestó, pero qué ocurre, oh hermana Noza. Y Noza dijo, nuestro amo debe ignorar todo lo ocurrido, cuando pasa las noches junto a una tumba donde solo hay un pedazo de madera, un maniquí fabricado por un artífice. Y Subhya dijo, pues entonces, ¿qué ha sido de Cuat al-Kulub? ¿Qué desgracia cayó sobre ella? Noza respondió, sabe, oh Subhya, que me lo ha contado todo la esclava preferida de nuestra ama Sobeida. Por su encargo le dio Banj a Cuat al-Kulub, que se durmió inmediatamente y entonces nuestra ama Sobeida metió en un cajón a Cuat al-Kulub y lo entregó a los eunucos, Zawab, Cafur y Baquita, para que lo enterrasen en un hoyo. Y Subhya, llenos de lágrimas los ojos, exclamó, oh Noza, y nuestra dulce ama Cuat al-Kulub habrá muerto de manera tan horrible. Noza contestó, Alá preserve de la muerte a su juventud, pero no ha muerto, pues Sobeida ha dicho a su esclava, he averiguado que Cuat al-Kulub ha podido escaparse y que está en casa de un joven mercader de Damasco llamado Ghanem ben Ayub, desde hace ya cuatro meses. Comprenderás, oh Subhya, cuán desgraciado es nuestro señor al ignorar que vive su favorita, mientras que sigue velando todas las noches junto a una tumba en que no hay ningún cadáver. Y las dos esclavas continuaron hablando durante algún tiempo, mientras que el califa oía sus palabras. Y cuando acabaron de hablar, ya no le quedaba nada que saber al califa. Y se incorporó súbitamente, dando tal grito que las esclavas huyeron aterradas. Y sentía una ira espantosa al pensar que su favorita llevaba cuatro meses en casa del joven llamado Ghanem ben Ayub, y se levantó y mandó llamar a los emires inotables, así como a su vizir Jafar al-Barmaki, que llegó apresuradamente y que besó la tierra entre sus manos. Y el califa le dijo, oh Jafar, averigua dónde vive un joven mercader llamado Ghanem ben Ayub. Asalta su casa con mis guardias y me traes a mi favorita Kuat al-Kulub, y también a ese insolente mancebo para castigarle. Y Jafar contestó, escucho y obedezco. Y salió con una compañía de guardias, acompañándole el walí con sus dependientes, y todos juntos no dejaron de hacer pesquisas hasta descubrir la casa de Ghanem ben Ayub. En aquel momento, Ghanem acababa de regresar del soco, y estaba sentado junto a Kuat al-Kulub, teniendo delante un hermoso carnero asado y relleno de manjares. Y lo estaban comiendo con mucho apetito, pero al oír el ruido que armaban los de afuera, Kuat al-Kulub miró por la ventana y comprendió la desdicha que se cernía sobre ellos, pues la casa estaba cercada por los guardias, el portalfanje, los mamalik y los jefes de la tropa, y vio su cabeza al vizir Jafar y al walí de la ciudad. Y todos daban vueltas alrededor de la casa como lo negro de los ojos da vuelta alrededor de los párpados. Y adivinó que el califa lo había averiguado todo, y que estaría celosísimo de Ghanem, que desde hacía cuatro meses la tenía en su casa. Y al pensar en estas cosas, se contrajeron sus hermosas facciones, palideció de horror y le dijo a Ghanem, Oh querido mío, ante todo piensa en tu salvación, levántate y escapa. Y Ghanem contestó, Ama mía, alma mía, ¿cómo voy a salir si está la casa cercada de enemigos? Pero ella le vistió con un ropón viejo y roto que le llegaba a las rodillas, cogió una marmita de las de llevar carne y se la puso en la cabeza. Luego colocó en la marmita pedazos de pan y unos tazones con las sobras de la comida, y dijo, Sal sin ningún temor, pues creerán que eres el criado del fondista, y nadie te hará daño. Y en cuanto a mí, ya me la sabré arreglar, pues conozco el poder que ejerzo sobre el califa. Y entonces Ghanem se apresuró a salir y atravesó las filas de guardias y de Mamalik, con la marmita en la cabeza. Y no le ocurrió nada malo, porque le protegía el único protector que sabe guardar a los hombres bien intencionados, librándoles de los peligros y de la mala suerte. Entonces el vizir Jaffar echó pie a tierra, entró en la casa y llegó hasta la sala, llena de fardos y de cederías. Mientras tanto, Kuat al-Khulub había tenido tiempo para hermosearse y vestirse la ropa más rica con todas sus alhajas, y se había reunido en un cajón los efectos más preciosos, las joyas y pedrerías y todas las cosas de valor, y apenas penetró Jaffar en la habitación, se puso de pie, se inclinó, besó la tierra entre sus manos y dijo, Oh mi señor, he aquí que la pluma ha escrito lo que había de escribirse por orden de Allah. En tus manos me entrego, y Jaffar contestó, Oh mi señora, el califa me ha dado orden de prender únicamente a Ghanem ben Ayub, dime dónde está. Y ella dijo, Ghanem ben Ayub, después de empaquetar sus mejores mercancías, marchó hace algunos días a Damasco, su ciudad natal, para ver a su madre y a su hermana Fetna, y no sé más, ni puedo decirte otra cosa, y este cajón que aquí ves es el mío, y he colocado lo mejor que poseo, y espero que me lo guardes bien, y que lo mandes transportar al palacio del emir de los creyentes. Jaffar contestó, Escucho y obedezco, y cogió el cajón, y mandó a sus hombres que lo llevasen, y después de haber colmado de honores a Khuat al-Khulub, le rogó que le acompañase al palacio del emir de los creyentes, y todos se alejaron, no sin haber saqueado antes la casa de Ghanem, según había ordenado el califa. Cuando Jaffar se presentó entre las manos de Harun al-Rashid, le contó todo lo ocurrido, enterándole de que Ghanem se había marchado a Damasco, y que la favorita se hallaba en el palacio. Pero el califa estaba convencido de que Ghanem había hecho con Khuat al-Khulub todo cuanto se pueda hacer con una mujer hermosa que pertenece a otro, y ni siquiera quiso ver a Khuat al-Khulub, y mandó a Masrur que la encerrase en un cuarto oscuro, vigilada por una vieja encargada de estas funciones, y envió jinetes para que buscasen por todo el mundo a Ghanem. También se le encomendó al sultán de Damasco, su vicario, Mohammed bin Soleiman el-Zaini, para lo cual cogió el cálamo, el tintero, y un pliego de papel, y escribió la siguiente carta. A su señoría, el sultán Mohammed bin Soleiman el-Zaini, vicario de Damasco, de parte del emir de los creyentes, Arun al-Rashid, quinto califa de la gloriosa descendencia de los Ben-i Abbas. En nombre de Allah, el clemente sin límites y misericordioso. Después de pedir noticias de tu salud, que nos es querida, y de rogar a Allah que te conserve largos días en la dilatación y el florecimiento, sabe, oh nuestro vicario, que un joven mercader de tu ciudad, llamado Ghanem ben Ayub, ha venido a Bagdad y ha seducido y forzado a una de mis esclavas, y ha hecho con ella lo que ha hecho, y ha huido de mi venganza y de mis iras, y se ha refugiado en tu ciudad donde debe estar en estos momentos con su madre y con su hermana. Te apoderarás de él y le mandarás dar quinientos latigazos. Luego le pasearás por todas las calles montado en un camello y delante irá un peregonero gritando, este es el castigo del esclavo que roba los bienes de su señor. y después me lo enviarás para darle el tormento que se merece y hacer de él lo que haya de hacerse. Y saquearás su casa, destrozándola desde los cimientos hasta la techumbre y harás desaparecer el rastro de su existencia. Y te apoderarás de la madre y de la hermana de Ghanem, y durante tres días las expondrás desnudas a la vista de todos los habitantes y luego de esto las arrojarás de la ciudad. Pon gran vigilancia, pon gran diligencia y celo en ejecutar bien estas órdenes. U salam. Un correo fue el portador de esta carta y viajó con tal celeridad que llegó a Damasco a los ocho días en vez de tardar veinte cuando menos. Y cuando el sultán Mohamed tuvo en sus manos la carta del califa, se la llevó a los labios y a la frente y luego de leerla ejecutó sin ninguna tardanza las órdenes. Y los pregoneros anunciaron por todas partes, los que quieran saquear la casa de Ghanem ben Ayub, vayan a saquearla a su gusto. Inmediatamente el sultán se dirigió en persona a la casa de Ghanem acompañado de los guardias. Llamó a la puerta y Fetna, la hermana de Ghanem, salió a abrir y preguntó ¿Quién llama? Y el sultán respondió Yo soy. Entonces Fetna abrió la puerta y como nunca había visto al sultán Mohamed se tapó la cara con una punta del velo y corrió a avisar a su madre. Y la madre de Ghanem estaba sentada bajo la cúpula del sepulcro que había mandado construir en recuerdo de su hijo al cual creía muerto pues desde hacía un año que no sabía nada de él y no hacía más que llorar y apenas comía ni bebía. Y ordenó a su hija Fetna que dejase entrar al sultán y el sultán entró en la casa llegó hasta la tumba y vio a la madre de Ghanem que lloraba y lo dijo vengo a buscar a Ghanem pues lo reclama el califa y ella respondió desdichada de mí mi hijo Ghanem fruto de mis entrañas nos abandonó hace más de un año y no sabemos lo que ha sido de él pero el sultán Mohamed a pesar de su generosidad tuvo que ejecutar lo ordenado por el califa y mandó que se apoderaran de las alfombras jarrones cristalería y demás objetos preciosos y después echó abajo toda la casa y arrastraron los escombros fuera de la ciudad y aunque le repugnara mucho hacerlo mandó desnudar a la madre de Ghanem y a su hermana la hermosa Fetna y las expuso tres días en la ciudad prohibiendo que se las cubriera ni con una camisa sin mangas y después las expulsó de Damasco y así fueron tratadas la madre y la hermana de Ghanem por el odio del califa en cuanto a Ghanem ben Ayub el Motim el Maslub al salir de Bagdad con el corazón hecho trizas fue caminando sin comer y sin beber y al terminarse el día estaba muerto de cansancio así llegó a una aldea y entró en la mezquita cayendo extenuado sobre una esterilla apoyado contra la pared y allí permaneció sin sentido palpitándole desordenadamente el corazón y sin fuerzas para hacer un movimiento ni para pedir nada los vecinos del pueblo que fueron a orar a la mezquita por la mañana lo vieron tendido y exánime y comprendiendo que tendría hambre y sed le llevaron un tarro de miel y dos panes y le obligaron a comer y a beber después le dieron para que vistiera una camisa sin mangas muy remendada y llena de piojos y le preguntaron ¿quién eres oh forastero y de dónde vienes? y Ganem abrió los ojos pero no pudo articular palabra no haciendo más que llorar y los otros estuvieron allí algún tiempo pero acabaron por irse cada cual a sus quehaceres las privaciones y el dolor hicieron que Ganem cayera enfermo y gritó echado sobre la esterilla de la mezquita durante un mes y se debilitó su cuerpo y cambió de color y le devoraban las pulgas y al verle reducido a tan mísero estado los fieles de la mezquita se concentraron un día para llevarlo al hospital de Bagdad que era el más próximo y fueron a buscar a un camellero y le hablaron así colocarás a este joven en tu camello lo llevarás a Bagdad y lo dejarás a la puerta del hospital y seguramente el cambio de aires y los cuidados del hospital acabarán por curarle del todo y vendrás después a que te paguemos lo que se te deba por el viaje y por el camello y el camellero dijo escucho y obedezco y ayudándole los demás cogió a Ganem y la esterilla en que estaba echado y lo colocó todo sobre el camello sujetándole bien para que no se cayese y cuando iban a marchar lloraba Ganem sus desdichas y entonces se aproximaron dos mujeres miserablemente vestidas que estaban entre la muchedumbre y al ver al enfermo exclamaron cuánto se parece a nuestro hijo Ganem pero no es posible que sea este joven reducido a su sombra y aquellas dos mujeres que estaban cubiertas de polvo y que acababan de llegar al pueblo se pusieron a llorar pensando en Ganem pues eran su madre y su hermana su hermana Fetna que habían huido de Damasco y que seguían ahora su camino hacia Bagdad en cuanto al camellero no tardó en montar en el burro y cogiéndole y cogiendo al camello del ronzal se encaminó hacia Bagdad y en cuanto llegó se fue y en cuanto llegó se fue al hospital bajó a Ganem del camello y como era muy temprano y el hospital no estaba abierto todavía lo dejó en la escalera y se volvió al pueblo y allí permaneció Ganem hasta que los vecinos salieron de sus casas y al verle echado en la esterilla y reducido al estado de sombra empezaron a hacer mil suposiciones y mientras tanto pasó uno de los jeques uno de los principales jeques del soco apartó a la muchedumbre se acercó al enfermo y dijo por alá si este joven entra en el hospital lo veo perdido por falta de cuidados lo voy a llevar a mi casa y alá me permitirá en su jardín de las delicias mandó pues a sus esclavos a que cogieran al joven y a que lo llevasen a su casa y él los acompañó y apenas llegaron le preparó una buena cama con magníficos colchones y una almohada muy limpia y luego llamó a su esposa y le dijo he aquí un huésped que nos envía alá lo vas a asistir con mucho cuidado y ella respondió le pondré sobre mi cabeza y mis ojos y se arremangó mandó calentar agua en el caldero grande le lavó los pies las manos y todo el cuerpo le vistió con ropas de su esposo le llevó un vaso de sorbete y le roció la cara con agua de rosas entonces Ganem empezó a respirar mejor y a recuperar las fuerzas poco a poco y con las fuerzas le sacudió y con las fuerzas le acudió el recuerdo de su pasado y de su amiga Cuat al-Kulub esto en cuanto a Ganem Ben Ayub el Motim el Maslub ahora en cuanto a Cuat al-Kulub el califa se encolirizó tanto contra ella pero en este momento de su narración Sherazada vio aparecer la mañana e interrumpió discretamente su relato continuaremos en el capítulo que viene al llegar la noche cuadragésimo segunda la noche